De esto y del otro, un diálogo con el pensamiento. Es como la improvisación en el jazz. Tomamos una idea y le damos vueltas y vueltas. Donde hablamos de lo humano y lo divino. La idea es que nos hagamos preguntas. Una conversación sobre el pasado, el presente y el futuro. Yo no tengo la respuesta. Ni siquiera sé si son posibles. Para mí lo importante es que nos cuestionemos. De esto y del otro, un podcast con Ernesto García. En 1789, Francia era un hervidero, una verdadera carnicería de conflictos políticos y sociales. Pocos años antes, los pensadores de lo que luego llamaríamos la Ilustración habían minado de nuevas y novedosas ideas la sociedad francesa y luego el mundo. La noción de derecho divino del rey, entendido este derecho divino como un poder concedido por la divinidad al rey para gobernar sobre el pueblo, una autoridad de a dedo donde el monarca respondía solo y únicamente a Dios. Aquella investidura de y gratia por la gracia de Dios, gracia del Espíritu Santo y otorgada por Dios a los humanos y solo a los humanos, separándonos del mundo aníbal, daba una justificación teológica a la permanencia de la monarquía. Pero la visión del mundo estaba cambiando. La Ilustración era prueba de ello. Un siglo antes, René Descartes había iniciado lo que sería la filosofía moderna, el uso de la lógica y la razón. Como por ejemplo, no admitir nada como verdadero sin evidencias, conducir el análisis desde lo simple a lo complejo, dividir el análisis en cuantas partes fuera necesario para buscar una solución, etc. Descartes dijo, cogito ergo sum, la frase que más se conoce de él, que se ha traducido siempre como pienso, luego existo. Y que en la mayoría de los casos, para quienes no somos filósofos y no entendemos el contexto de esta afirmación, da la impresión que Descartes quiere decir que el pensamiento antecede a la existencia, o sea, pienso y después existo. Pero la frase es lo contrario. Descartes llega a esta conclusión, luego de poner en duda los dogmas, la verdad tal y como se conocía. En la búsqueda de su propia existencia es donde Descartes dice la frase. No es que Descartes, como creemos los neófitos en estos temas filosóficos, piense que al pensar existe, sino al revés. De que la prueba de que existe es que piensa, que el pensamiento prueba que hay un algo o alguien que lo piensa. Por eso es mejor una traducción un poco más exacta, que podría ser pienso, por lo tanto soy, o pienso, por lo tanto existo. A la figura de René Descartes en ese siglo XVII me gustaría unir como antecedentes de lo que sería luego en el siguiente siglo la ilustración a grandes mentes que impactaron el pensamiento humano. Tenemos al filósofo holandés Espinosa, al científico francés Pascal, a la figura de Galileo en Italia, a Leibniz y a Kepler en Alemania, en Inglaterra titanes como Newton, Locke, Hobbes, todos ellos dentro del ámbito del pensamiento y las ciencias. En este siglo XVII asistimos también a la música de Scarlatti, de Vivaldi y por supuesto de Johann Sebastian Bach, a los grandes maestros de la pintura, Van Dijk, Murillo, y Caravaggio, Zurbarán, Rembrandt y el gran Diego Velázquez. Y es también la época de los grandes cambios y maravillas literarias con Lope de Vega, Quevedo, Góngora, Calderón de la Barca, Tirso de Molina y tres de los nombres más grandes de la literatura universal. Sobre los hombros de ese siglo XVII es que se montan y se sostiene el siglo siguiente, el llamado siglo de las luces, el siglo de la iluminación, de la ilustración, el siglo XVIII. Si el siglo XVII fue el siglo de la razón, el XVIII sería el siglo de los grandes cambios, el siglo de los grandes revoluciones, la revolución americana, la independencia de las trece colonias británicas en América y la revolución francesa. Sin olvidar, por supuesto, otra gran revolución, la revolución industrial. Pasamos de ser una sociedad centrada en la fe y el misticismo a una sociedad donde la razón comienza a cuestionar, a pensar sobre la idea de Dios. No había una negación de Dios, ni mucho menos, no podríamos llamar a estos pensadores ateos, pero sí comienza con ellos una interrogante sobre el papel de Dios y la relación de Dios con el universo. Digamos que en este siglo los filósofos, usando aquí esta palabra en toda su envergadura, o sea, los pensadores, los amantes del saber, juegan con la idea de Dios. No para negarlo, ni mucho menos, pero la analizan más allá del dogma religioso. Dios deja de ser un credo, una doctrina, un acto ciego de fe para convertirse en materia de análisis en estos inicios de lo que luego sería el pensamiento científico. No podemos olvidar que el mismo Isaac Newton dedicó más tiempo a la interpretación y estudios de las sagradas escrituras de la Biblia que a sus análisis científicos, físicos y matemáticos. Y al final Newton llegaría a aquella frase, todo es Dios. La obra de muchos de estos pensadores y científicos vistos a la luz de lo de hoy, podríamos acusarlos, de creacionista, lo cual no demerita esta obra en lo más mínimo. Este siglo, el siglo XVII, es el siglo de la razón. Es el siglo que abrió las puertas de un análisis sobre el mundo natural y dejaron el camino franco y generoso para que las mentes de sus hijos y nietos, intelectualmente hablando, labraran nuevas ideas y nuevos conceptos. Date un gusto Piensa De esto y de lo otro Llegamos entonces a ese siglo que marca la era moderna, el siglo XVIII, el siglo de la ilustración. Veamos cómo lo define el filósofo francés Immanuel Kant y cito La ilustración significa el abandono del hombre de una infancia mental de la que él mismo es culpable. Infancia es la incapacidad de usar la razón sin la guía de otra persona. Esta puericia es culpable cuando su causa no es la falta de inteligencia, sino la falta de decisión o de valor para pensar sin ayuda ajena. Sapere Aude Atrévete a pensar He aquí la divisa de la ilustración Fin de la cita Como dije al inicio, Francia en 1789 era un hervidero político. Las ideas de la ilustración se desbordaban hacia la política, la economía, las ciencias, la manera de gobernar. Unos años antes habíamos asistido a la Revolución Americana, independencia proclamada por hombres ilustrados, por políticos que habían bebido de esas ideas, ideas que junto a las armas habían derrotado a los ingleses en la batalla de Yorktown. Esas ideas de la ilustración eran ideas nuevas y revolucionarias, la razón, la igualdad y la libertad. Es a fines de este siglo XVIII que el viejo establishment, el antiguo régimen, dará paso al tercer estado, separándose así del poder de la nobleza aristocrática y el clero. En este tercer estado entran a jugar un papel fundamental la gente del campo, gente casi feudales y los pequeños negocios que representaban la burguesía. Entendida aquí la burguesía como los gremios, comerciantes, mercaderes, los diferentes oficios, etc. Ahí se crea la Asamblea Nacional, Asamblea Nacional, la respuesta de estas nuevas fuerzas pujantes, sobre todo la burguesía y el campesinado que estaban hasta la coronilla de los impuestos y los abusos de los nobles y el clero francés. En París, aquel 17 de junio de 1789 se respiraba aires de cambio, se respiraba revolución. No eran los únicos, pero las cabezas visibles de estos abusos y desmadres que llevaron a la crisis económica en Francia estaba su majestad cristianísima, que era el tratamiento que la etiqueta de la corte permitía para dirigirse al rey Luis XVI quien siempre se ha descrito como un monarca de buenas intenciones, pero débil de carácter y la tristemente célebre María Antonieta de Austria, su esposa quien no tardó en ganarse la antipatía del pueblo por sus caprichos, manipulaciones al rey pero por, sobre todo, por sus excesos frívolos y sus gastos desmesurados que chocaban con la pobreza de los años que precedieron a lo que hoy conocemos como la Revolución Francesa. Pobreza aumentada por las sequías, las heladas, la incomprensión de la monarquía de esta situación y la imposición fiscal e impositiva que hizo insoportable para el campesinado y el pueblo en general, una mayoría contundente desde el punto de vista numérico y que explotó en la toma de la Bastilla. De esto y de lo otro, comparte y suscríbete ¿Por qué todo este preámbulo? Es aquí, aquí, donde nace, según muchos historiadores y estudiosos, lo que hoy definimos y llamamos izquierda política. Es en esa asamblea que una idea diferente y revolucionaria comienza a pujar en los estamentos del poder que sacudiría la vieja usanza en nuestro mundo occidental. Allí, en esta asamblea nacional en la Francia de 1789, hubo una discusión fundamental. La discusión en cuestión era el poder de veto del rey. Por una cuestión de azar, prácticamente, los partidarios del status quo, en este caso la aristocracia y el clero, se sentaban a la derecha del presidente de la asamblea y los partidarios del tercer estado, que se oponían al veto del rey, estaban ubicados a la izquierda. Los indecisos, los que todavía no habían conformado una opinión al respecto del veto, estaban ubicados al centro de la asamblea. De esa ubicación de estos delegados salen los nombres de lo que hoy conocemos como izquierdas, derechas y centros. Todas estas corrientes políticas han ido evolucionando y cambiando hacia diferentes ideologías. La derecha enfocada en los valores del orden, tradición, identidad nacional y la izquierda defendiendo valores de progreso, igualdad, igualitarismo, solidaridad, etc. Pero las fronteras ideológicas, en muchos casos, o no son claras o han ido permutando con los años y las conveniencias y provechos políticos. Hay una evolución en el sentido de cambio, de permutación y no necesariamente en un sentido de progreso. Hay una evolución de las izquierdas y de sus postulados que me parecen lícitos y necesarios mirar bajo la lupa. Además, a nivel mundial, los matices de estas polaridades políticas, de esta forma de administrar o proponer el orden político y económico, va cambiando también de país en país y de cultura en cultura. Por ejemplo, las ideas y propuestas del senador y candidato a la presidencia Bernie Sanders o de la senadora Elizabeth Warren son ubicadas en la extrema izquierda en el panorama norteamericano. Sin embargo, estas mismas ideas sociales y socialistas, en el marco de muchos países europeos, no pasarían de ser ideas cuanto más sociodemócratas y no dudaría en apostar que un izquierdista europeo acusara de facha algunas de las propuestas y posturas de estos dos senadores norteamericanos. La disparidad de opiniones en cuanto a la gradación es tremendamente diversa. Tanto es así el relativismo en la percepción de todas estas posturas de izquierda que los maoístas llamaban a los partidarios de la Unión Soviética, en la Unión Soviética bajo la mano férrea de Stalin, los acusaban a esta gente de burgueses o marionetas del capitalismo y la burguesía. Entonces, ¿qué es la izquierda o la derecha? Creo que son términos relativos, que una depende y está relacionada a la otra, aunque históricamente se pueden afirmar que las posiciones que defiende la derecha tradicionalmente anteceden en el tiempo a las posiciones de izquierda. Lo que es igual, que la izquierda o izquierdas son reacciones a las posiciones conservadoras y estáticas, en muchos casos, de la derecha primitiva, y la llamo primitiva por llamarla a esta derecha prehistórica, por llamar de alguna manera a las posiciones mantenidas por la monarquía y el clero antes de la Revolución Francesa. O sea, antes de que pudiéramos hablar de derechas e izquierdas en términos ideológicos y políticos. Es simpático porque hoy llamamos reaccionarios a los de la derecha, pero si lo miramos desde un punto de vista historicista, es la izquierda la que surge como reacción al mundo político e ideológico existente, al status quo simbolizado por siglos, por la aristocracia, las cortes y la iglesia. Como vemos, es a fines del siglo XVIII y luego de un siglo de cambios en el pensamiento y la manera de ver el mundo, el cuestionamiento de este mundo físico, la propia naturaleza de Dios o los conceptos de gracia divina que aparecen y luego se erigen y se instituyen una suerte de pensamiento radical, una nueva manera de ver el orden social y político. O sea, lo que hoy llamamos izquierdas. Pregunto, ¿cuál sería el origen de estos pensamientos? No es extraño, como hemos visto, que a mediados del siglo en cuestión, o sea, del siglo XVIII, apareciera un ensayo titulado Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, escrito por el filósofo Jean-Jacques Rousseau. Rousseau intenta responder aquí la pregunta sobre el origen de la desigualdad y llega por este camino a dos tipos de desigualdades. La desigualdad natural, que es aquella que entendemos perfectamente, las diferencias de edad, de sexo, diferencias genotípicas y fenotípicas. Aunque, por supuesto, el filósofo no las llamaría jamás así, ya que faltarían un par de siglos para el descubrimiento del ADN. No es necesario discutir mucho sobre la desigualdad natural. Espero que todos entendamos por qué la mayoría de nosotros, más allá de cuán bien juguemos basquetbol, no formamos parte de los equipos de la NBA. La estatura promedio de estos jugadores profesionales es de 6 pies 7 pulgadas, un poco más allá de 2 metros. Esta desigualdad natural, en este caso, tu altura y la mía, tiene un impacto si tu deseo es jugar basquet en la primera división. El aporte de Rousseau es en cuanto a lo que define como desigualdad moral. Esta desigualdad la encuentra más allá de las fronteras naturales, la encuentra en las relaciones sociales y advierte que son visibles en todas las sociedades y es causada por las desigualdades en cuanto al poder y la riqueza. Además, dice que es una desigualdad que se establece por convención, según entiendo por la propia convención en las relaciones civiles dentro de una sociedad. Yo creo que las ideas de Rousseau perduran, de alguna manera, en esa forma inocente y hasta idílica que describe al hombre en su estado natural. Aquí, estado natural, entendido como el hombre antes de la organización social, el ser humano en su entorno más primario o primitivo. El filósofo ve a este hombre como lo que llamaríamos hoy el buen salvaje, una especie enfocada a la supervivencia y sin noción de futuro. Nos regala Rousseau una pintura placentera de una vida en estado natural llena de compasión, piedad, que él los describe como sentimientos naturales. Es un mundo abundante, es un mundo sin competencias. En fin, que Rousseau nos está hablando de una especie de Edén. No dudo que incluso tome prestado de las escrituras su teoría, porque luego plantea que debido a la reproducción, los bienes y aquel mundo exuberante comienza a flaquear y los seres humanos se ven obligados a cooperar y a vivir en pequeñas comunidades o sociedades primitivas. La creación entonces del lenguaje y entonces de la comparación y la competitividad humana. Al final, es el desarrollo y la agricultura que lleva a una nueva forma de relación. La invención para Rousseau de la propiedad privada es la culpable de la desigualdad, el egoísmo, la envidia, etc. Lo cual desembocará en lo que él llama la violencia inevitable. Es en esta violencia, según Rousseau, donde aparece el Estado como mediador entre los individuos que entregan sus derechos naturales, esos que describimos antes, al poder del Estado y a cambio pide la paz social, usando la fuerza y la coacción. Y ahí se crean entonces las desigualdades entre los individuos. Rousseau ve con muchas sospechas los adelantos tecnológicos y científicos. Cree que estos adelantos corrompen al individuo. En estos pilares de la edad moderna, o sea, los adelantos técnicos, científicos, el filósofo solo ve avaricia y ve dominación. Entonces, la propuesta de Rousseau es la creación de una nueva sociedad a través de la educación y crear un nuevo contrato social. No es de extrañar que estas ideas en contra de la propiedad privada tuvieran eco en lo que luego serían las teorías políticas del filósofo alemán Karl Marx, donde Rousseau ve desigualdades sociales, Marx ve lucha de clases y da al Estado todo el poder para solucionar estos problemas. He querido traer a Rousseau en esta discusión sobre la izquierda porque, entre otras cosas, sus ideas inspiraron lo que hoy conocemos como socialismo europeo o socialdemocracia. Pero creo que el enfoque de Rousseau tiene grandes problemas. Primero, que parte de una fábula que se ha inventado de él, de un pasado glorioso del ser humano en la naturaleza, una especie de Edén que no existió jamás ni cercano a los términos de paraíso que el filósofo propone. Este hombre inocente, cándido y lleno de bondades y virtudes es corrompido por el contrato y el contacto social entre unos y otros y donde se crea la propiedad privada. Y es desde ese momento que todo se desploma. Casi que Rousseau convierte a la serpiente bíblica en la propiedad privada. Y así los humanos fuimos desterrados de aquel paraíso. La izquierda juega este juego de invención de posibles y mejores futuros, pero desconectada de la realidad, de las características humanas, de los roces entre nosotros los humanos y de la realidad en que desemboca cada acto y cada gesto humano. La visión marxista es reduccionista, pues comienza y termina en la relación histórico-económica partiendo solo de la relación con los medios de producción. Si desde el punto de vista teórico Mars hace un aporte a esta observación en la relación entre los hombres en el contexto social y su análisis es mucho más profundo que el que hace Rousseau, omite y descarta Mars la psiquis humana. Para Mars solo hay masas humanas, divididas en clases sociales, pero olvida por completo al individuo. Si para Hegel el individuo está alienado por su propia naturaleza, para Carlos Mars esta alienación proviene de las condiciones materiales y sociales. Estas ideas de alienación y enajenación, Mars las reduce a las relaciones entre existencia y esencia, mediante la división de trabajo y, por supuesto, la gran culpable siempre, la propiedad privada. Si te gusta el podcast, compártelo con tus amigos. Si no te gusta, recomiéndalo a tus enemigos. Mars plantea la filosofía de una manera muy diferente a los filósofos que le precedieron. Mars ve en la filosofía no solo un mecanismo para explicarse la realidad y darle sentido, sino como una herramienta para cambiar la sociedad. El mismo Karl Marx lo manifiesta abiertamente y cito, estas son sus palabras, los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Fin de la cita. Es imposible hablar de la historia de la izquierda sin hablar de Mars, filósofo alemán nacido en 1818 y que falleciera 64 años después en Londres en 1883. ¿Por qué Mars es relevante? Porque sus teorías, sobre todo lo que él llamó materialismo histórico, analiza la evolución de la sociedad desde el punto de vista dialéctico, a través de la lucha de clases, del enfrentamiento entre quienes poseen y los desposeídos, entre ricos y pobres, etc. Además de hacer un análisis sobre el pasado, Mars propone, incluso como si fuera una pitoniza, pronostica el futuro inevitable de la sociedad. En su caso, cree que el comunismo es el paso lógico a las sociedades capitalistas de mercado. En su materialismo histórico, Mars introduce categorías teóricas para explicar la sociedad que en el siglo XX, por supuesto, hoy día son utilizadas por los neomarxistas. Categorías como fuerzas productivas, modos de producción, explotación, luchas de clases y plusvalía, para nombrar alguna de ellas. Una explicación muy burda, simple y funcional del marxismo sería algo así. Para el marxismo, las clases sociales se crean a partir de la relación de los individuos con los medios de producción, o sea, la propiedad. De ahí salen los dueños y los empleados, el amo y el esclavo, el señor feudal y el siervo, el capitalista y el obrero. Esta separación entre dueños y empleados crea riquezas a unos mediante la explotación de los segundos. Y es de esta separación y desigualdad donde nace la lucha de clases. Las contradicciones que desembocarán en un nuevo orden social, en el caso que plantea Marx, el comunismo. No voy a pecar de imbécil. Apruebe uno o no las ideas filosóficas de Marx. Es claro que este señor dedicó su vida a pensar sobre ese tema y ni yo pretendo hacer una crítica filosófica a su método, ni estoy calificado para ello. Mi aproximación a estas ideas de Marx son basadas en la praxis, en la experiencia histórica. Las evidencias empíricas de la obra de Karl Marx hablan por sí sola. No es que mi opinión sea importante o que tenga una opinión al respecto. Son las evidencias las que deben contar. Y la historia probó que las ideas del marxismo desembocaron en una de las sociedades menos libres, más pobres y más dictatoriales de la historia de la humanidad. Y son sus teorías las que dan base ideológica a la revolución bolchevique en Rusia en 1917. Marx da el soporte filosófico a Vladimir Ilyich Lenin para encabezar los cambios de la Rusia zarista a la revolución de 1917 y finalmente a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Podríamos llamar a Lenin una especie de revisionista. ¿En qué sentido? Pues si Marx da un soporte teórico, Lenin cree que es a través de la lucha armada y la toma del poder por la fuerza, la única vía para alcanzar la sociedad comunista. Las diferencias son muchísimas entre Marx y Lenin y no pueden confundirse uno con otro. Marx hizo un análisis de la sociedad capitalista y creía firmemente que la llegada del comunismo estaría dada por lo que él llamaba las condiciones dadas. El filósofo alemán creía que sería a través del desarrollo industrial y la dialéctica intrínseca que creaba la lucha de clases que llegaría la sociedad comunista como un paso inevitable hacia un nuevo orden social y económico. Para Marx solo habían dos países donde pensaba que aquello era posible, Alemania y Gran Bretaña. Jamás se le habría ocurrido, según sus propios postulados, que la primera revolución proletaria en el mundo ocurriera en uno de los países más atrasados, feudal y con una aristocracia férrea, rayando en la estupidez autocrática como la Rusia zarista de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Hay historiadores que opinan que incluso sin la revolución de 1917 encabezada por los bolcheviques, la dirección que había tomado el zar Nicolás II, hombre tímido, inexperto, que no tenía el carácter de su padre Alexander III, habría caído o al menos se habría transformado hacia una sociedad más a la usanza de la Europa Occidental de inicios del siglo. Pero no fue así. Lenin y los bolcheviques tomaron el poder. Rusia se batía en dos frentes. Por un lado, el frente de la Primera Guerra Mundial y por otro, las luchas políticas, huelgas, etcétera, que estaban sacudiendo y sucediendo en las principales ciudades del Imperio Ruso. Si las ideas de Marx pueden ser cuestionadas en el mundo del pensamiento, la teoría, el mundo académico, los ideales de Lenin sí que fueron en extremo peligrosos peligrosos porque pasaron del mundo de las ideas al mundo de la acción, al mundo de la realidad. En términos arquitectónicos podría describirse que Marx propuso el uso de la piedra, la escuadra, el cemento e indicó algunas habitaciones que debía tener la construcción. Pero Lenin no solo fue el arquitecto que trazó el plano, fue también el capataz que construyó la edificación. Lo que luego conoceríamos como socialismo o dictadura del proletariado tiene más tintes lenilistas y son estas ideas, la de Vladimir y Liz Lenin, las culpables de un sistema social basado en la imposición y la fuerza. Digamos que si bien Marx fue el juez en este juicio de la historia, Lenin fue el verdugo que alzó el hacha. De esto y de lo otro, una conversación para aliviar el tedio del tráfico. Te recuerdo que estamos hablando de la izquierda política, aquella que comenzara más de 100 años atrás como alternativa a las políticas de las clases dominantes en la Francia de fines del siglo XVIII. El pináculo, la cima, la cumbre de las ideas de la izquierda en acción es sin duda la revolución de octubre de 1917 y la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero ¿qué sucede cuando la izquierda llega al poder? ¿Cuáles son sus postulados? ¿Cuál es el balance total de esta redistribución de poderes? ¿Qué sale de esta arquitectura político-económica y social? Es importante que entendamos que el proceso de la Revolución Rusa de 1917 fue un proceso histórico complejo, complejísimo, lleno de matices, golpes de estados, acciones secretas, asesinatos, partidos políticos, etcétera, guerra civil. Quizás sería conveniente dedicar solo un episodio a este evento. Digo esto porque estoy pecando de simplista y reduccionista a la hora de contar esta historia y lo hago con toda intención. Hoy estamos hablando de la izquierda política, de una brevísima historia de esta izquierda y de sus ideales. Y por supuesto no se puede hablar de la izquierda en el siglo XX sin la mención de la Revolución de Octubre y sus principales actores, Lenin, Trotsky, Stalin y la Unión Soviética. Pero sí es pertinente aclarar que estoy haciendo un resumen que deja fuera la mayoría de los detalles y matices. Aunque hablamos de manera general de la Revolución de Octubre de 1917, no es hasta 1922 que logra consolidarse realmente. Y de esa manera la culminación de lo que surgió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que unía bajo una misma bandera, escudo y himno, las provincias del Cáucaso, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, así como Ucrania y Bielorrusia junto a la Rusia zarista. Todo esto bajo la tutela de Vladimir Ilyich Ulyanov, quien es conocido por todos como Lenin. Nacido en 1870, hombre calvo, con barba de chivo y que medía apenas 5 pies 4 pulgadas de altura, 1 metro 64. Y quien a la sazón de su revolución contaba con apenas 46 años. Este fue un hombre que provenía de una familia de clase media y que entra en la política motivado por la ejecución de su hermano mayor que fue acusado por complotarse para el asesinato del entonces zar de Rusia Alexander III. Escuchemos al mismo Lenin defender sus ideas. ¿Qué es el poder soviético? ¿En qué consiste la esencia de este nuevo poder que no quieren o no pueden comprender aún en la mayoría de los países? Su esencia, que atrae cada día más a los obreros de todas las naciones, consiste en que el Estado era gobernado antes de uno u otro modo por los ricos o los capitalistas, mientras que ahora lo gobiernan por primera vez y además en masa precisamente las clases a las que oprimía el capitalismo. Mientras exista la dominación del capital, mientras exista tierra, siga la propiedad privada, el Estado lo gobernará siempre, incluso en las repúblicas más democráticas y más libres. Una minoría pequeña integrada por sus nueve décimas partes de capitalistas y ricos por primera vez en el mundo el poder del Estado ha sido organizado en Rusia de modo que solo los obreros y los campesinos trabajadores, excluyendo a los explotadores, constituyen organizaciones de masas, los soviets, a los que se transfiere todo el poder. Esa es la causa de que por más que calumnien a Rusia los representantes de la burguesía de todos los países, la palabra soviet no solo se ha hecho comprensible en todo el mundo, sino entrañable para la clase obrera y los trabajadores. Y precisamente por eso el poder soviético, cualquiera que sean las persecuciones de que se haga objeto a los partidarios del comunismo en los distintos países, triunfará en todo el mundo de modo ineludible e inevitable en un futuro próximo. Sabemos muy bien que tenemos todavía muchos defectos en la organización del poder soviético. Este no es un talismán prodigioso, no cura de golpe las lacras del pasado. El analfabetismo, la incultura, la herencia de la guerra salvaje, la herencia del capitalismo rapaz, pero en cambio permite pasar al socialismo. Ofrece a los oprimidos de ayer la posibilidad de elevarse y de tomar cada vez más en sus manos toda la gobernación del Estado, toda la administración de la economía, toda la dirección de la producción. El poder soviético es el camino del socialismo, hallado por las masas trabajadoras y por eso es un camino seguro e invencible. La vida puede ser más de lo mismo o puede ser un descubrimiento diálogo. De esto y de lo otro, un podcast con Ernesto García. Sin embargo, estas ideas contra el capitalismo y a favor de la clase obrera no hicieron otra cosa que poner en marcha un plan contra la libertad. Una de las primeras medidas del gobierno de Lenin fue acabar con la libertad de asociación, expresión y reunión, restringiendo cualquier derecho político. Resucitó a pocos días de la revolución la ley de la censura de prensa para contrarrestar con esto lo que ellos llamaban la contrarrevolución, que era cualquier opinión disonante a la de los bolcheviques. Implantó en 1918 y 1921 lo que se dio en llamar como comunismo de guerra, que consistía, entre otras cosas, en que todas las fábricas estarían controladas por el gobierno, la abolición y persecución de las huelgas de los obreros, el trabajo obligatorio, la expropiación de los excedentes agrarios de los campesinos, la racionalización de alimentos y artículos de primera necesidad y convirtió en ilegal cualquier forma de empresa privada. En ese mismo año 17, Lenin crea la Checa, la policía secreta, con el objetivo de suprimir y exterminar todo acto contra la revolución o con desviaciones ideológicas. Este organismo represivo actuaba con poder casi absoluto reprimiendo a cualquiera que fuera identificado como lo que ellos llamaban enemigo del pueblo, personas con ideas burguesas, confiscaban bienes, desalojaban, privaban a los sospechosos de sus cartillas de racionamiento. En fin, reprimía, detenía y ejecutaba a todos aquellos que no se alineaban 100% con la visión del partido bolchevique y su líder Vladimir Ilish. Aquellos desafectos comenzaron a llamarlos desde entonces bandidos. O sea, para Lenin, todo el que no pensara como él, era un bandido. En el verano de 1918, saliendo de una fábrica, Lenin recibe dos balazos en un atentado del cual fue acusada a sin testigos fieles la anarquista rusa Fanny Kaplan. Temiendo la conspiración, cosa típica de los líderes comunistas, Lenin se negó a ir a un hospital y recibió atención médica en sus habitaciones en el Kremlin. había recibido un disparo en el cuello que le perforó parte del pulmón y otro en el hombro izquierdo. A pesar de no haber pruebas físicas y materiales de este atentado, Fanny Kaplan fue acusada de ser la culpable y la mujer de 28 años fue ejecutada pocos días después. La ira de Lenin pues no se hizo esperar y lanzó una de las campañas más crueles de su corta vida en el poder. Durante su recuperación escribió y cito Es necesario secretamente y urgentemente preparar el terror. Fin de la cita. Apenas cuatro días después del atentado se publicaba en el periódico Isbestia lo siguiente Aplastad la hidra de la contrarrevolución con el terror masivo. Cualquiera que se atreva a difundir el rumor más leve contra el régimen soviético será detenido de inmediato y enviado a un campo de concentración. Fin de la cita. Inmediatamente comenzó bajo decreto de la policía secreta la checa lo que llamaron en ruso el Krasnon Terori el terror rojo. Una represión en masa sin procesos judiciales conducido por la policía la checa que en poco menos de cuatro años ejecutó a un millón setecientos mil rusos. Lenin murió luego de una enfermedad larga una enfermedad de más de dos años que lo alejó del poder. La versión oficial del poliburo fue una sucesión de infartos cerebrales pero todos los datos médicos apuntan a una sífilis avanzada. Tenía 53 años de edad murió en Gorky la residencia neoclásica del antiguo gobernador de Moscú el paladín del proletariado el defensor del campesinado ruso murió en su dacha rodeado de aquellos lujos que decía combatir. Pero su muerte no fue una buena noticia. Lenin había creado el sistema social más hermético perfecto para comportamientos como el suyo sistema con las clavijas del poder muy bien atadas y ajustadas para que su seguidor Joseph Stalin opacara a su predecesor. Por supuesto no seguiré por esa línea de hablar de Stalin su gobierno y sus desmanes son archiconocidos aunque todos estos primeros años de la revolución de octubre merecen episodios aparte es un tema complejo a la vez de que es un tema muy interesante mi intención para hacer esta breve historia de la izquierda política es comentar un poco los orígenes de la misma y por supuesto como ya dije uno de sus momentos cúspides fue la revolución de octubre y la toma del poder por primera vez en la historia de un gobierno basado en ideas de izquierda en preceptos marxistas en fundamentos comunistas es el propio Stalin cuando toma el poder el que acuña el término marxismo leninismo para borrar cualquier desacuerdo ideológico entre los planteamientos de Marx y la realización de esas ideas bajo la dirección de Lenin estás escuchando de esto y del otro un podcast con Ernesto García merecen los obreros y campesinos tener una mejor vida por supuesto la mayoría de las personas desean gobiernos justos merecen libertad merecen igualdad ante la ley la vida en sociedad debería garantizar derechos naturales derechos inalienables como el derecho a la vida la igualdad no al igualitarismo que no es lo mismo la igualdad ante la ley la igualdad racial igualdad de género la libertad del individuo la libre expresión la libertad de asociación la libertad de ideas la libertad de practicar o no la religión de tu elección etcétera pero son las ideas marxistas y socialistas la clave para esos derechos creo que la historia nos ha revelado la respuesta en todas las naciones donde se ha instaurado la dictadura del proletariado bajo los ideales del marxismo lenirismo estos derechos han sido tristemente borrados suena bien decir acabemos con la pobreza en el mundo pongamos fin al calentamiento global redistribuyamos las riquezas todo eso suena moral suena ético pero en cada caso no tienen en cuenta la realidad las psiquis humanas las relaciones entre seres vivos la izquierda cree que la realidad se puede cambiar y hay que cambiarla a la fuerza pero cuando ha tenido la posibilidad en este caso la experiencia del socialismo como régimen sociopolítico como experimento social en múltiples continentes y culturas en el planeta ha demostrado que no ha salido bien diría mejor ha salido ha salido muy mal los resultados son claros los resultados son tristes hambrunas muertes cárceles tiranía falta de libertad etc las promesas de un mundo mejor nunca llegan es un eterno mañana es para las próximas generaciones pero sin embargo cada generación dentro de las sociedades socialistas y comunistas está peor que la anterior creo que Winston Churchill lo dice mejor que yo y cito el vicio inherente al capitalismo es el desigual reparto de la riqueza la virtud inherente al socialismo es el equitativo reparto de la miseria fin de la cita estoy mirando mi reloj y creo que este tema esta brevísima y atropellada historia de la izquierda política continuará para un siguiente episodio de de esto y de lo otro un saludo y gracias por tu compañía date el lujo de pensar de esto y de lo otro de esto y de lo otro